Al sumarse el proyecto del gobernador Manuel Velasco Cuello, integrantes de la coalición de transporte de Volteo Zona Centro, informaron que este es uno de los sectores que afectó la administración anterior. Nos quedaron debiendo empresas constructoras que trabajaron para el Estado y con el argumento que el Estado no les pagó, que el gobierno del Estado no les pagó, pues por lo consiguiente a nosotros tampoco nos liquidaron. Y caso muy patético, aquí en la ciudad de Justa Gutiérrez, en la zona centro, en ese famoso programa de que viva el centro, pues los compañeros trabajaron con un buen ánimo y este es el momento que no les han pagado. Compañeros de Malpaso también se quejaron que en aquella zona hicieron obras con el gobierno del Estado y no les pagaron. Y así podemos ir pasando por varios municipios. El monto total de la deuda aún no se tiene, sin embargo, dijo, son varios millones de pesos, pues tan solo en la capital chiapaneca se adeudan 700 mil pesos. En este sentido, en voz del presidente de la coalición de transporte de Volteo Zona Centro, Mario Bustamante, pidieron que se esclarezca el desvío de recursos. No es justo que muchos servidores públicos de esa administración todavía se pasean por las calles como si nada hubiera pasado. Y bueno, ¿quién va a responder a la sociedad? Los camioneros de Volteo se han sumado primeramente a expresar su beneplácito porque se deslinde de ese gobierno que corrompió todo y sometió a todos, algo que nunca se había visto en el Estado. Esta coalición está conformada por 21 organizaciones de los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Berriozábal, Ixtapa, Chiapa de Corzo, San Fernando, Tuxtla Gutiérrez, Villa de Acala y Emiliano Zapata, entre otros. En la Cámara, Alfredo Gómez, Carla Oliva Mesa, TV10.